Yo pensaba que ya era un tema el paso del tiempo, que estaba terminado con el libro anterior, pero sin embargo había poemas pendientes que hacer. Insistencia en la hora es el primer poema, y esto soy yo. Sin interés, escucho una canción que evoca un amor último, que inalienablemente perdura en la memoria. Puede oírse, también, el barullo del tráfico en la calle. Al otro lado, en la tienda de efectos navales, alguien chilla y sale a tropezones. Contemplo a un solitario que regresa, provisto de una afable sensualidad. Mecánicamente desciende del autobús. Se embute en un tres cuartos verde, echa a andar deprisa. Parece que le apremia la vida. De un momento a otro, aumentará su sordidez el día. Bajo las risotadas de la muchacha negra que ahora está sentada sobre el borde mugriento de un colchón de espuma y abre los muslos al calor de una estufa de gas. Es un cuerpo que ciertamente tiende a la putrefacción, a la liberación, quiero decir. ¿Para cuándo, eximida de identidad y de esperanza, dónde irá tanto miedo y tanto aroma a perderse? En qué espacio, con qué imagen del mundo. Esto es el estricto presente. Y esto es también un miércoles cualquiera. Y esto soy yo, a fuerza de los años y los signos. El segundo poema se titula Pretérito Imperfecto Yo quería que tú lo tuvieras todo Un poco de amor y tu viaje a Grecia Música para dos y un vaso de vino a media luz El murmullo de las horas en otoño El roce de los dedos cuando estás más triste Algunas provisiones de asombro ante la vida El mar olvidado una tarde en unos ojos Y esos dulces residuos de tabaco sobre la piel Hablo en pasado Bienvenidos a todo el tiempo Gracias por ver el video ¿Un saludo? La noche es un saludo